...también ya, para que nos dé más novedades en la jornada. Vamos a Tabraya, por favor. Buen día. Pero nosotros le pedimos bien que ya estaba amaneciendo y que más o menos que ya era demasiado poco, podían instalarse acá a la vedera y no quiso entrar a la zona. Entonces tenían que utilizar un poco la fuerza y eso es lo que hicimos. Aparte de los oficiales heridos también, comisario entre los manifestantes, ¿podían divisar alguna persona herida? ¿Tuvo que ser trasladada alguien al hospital? Una persona tenemos que fue atendida en el hospital de trauma. Referente a perdizones de goma. ¿A dónde le están llevando, comisario, a los detenidos? Un grupo estamos llevando a la comisaría séptima, otro de la mañana, temprana hora, le llamamos a la agrupación especializada. ¿En este momento cómo está la situación para la gente que está escuchando? Todo bien, acá en Asunción todo tranquilo. Tuvimos reporte que por lo central y eso había bloqueo, pero ya se está levantando. Eso le puedo decir. Acá en Asunción, acá mismo ya estamos normalizando. Son las congresos, son las microcentros, nada nos tenemos ahí. ¿Y de los aprendidos hay menores de edad, comisario? Un menor, escuché que había visto también su papá entre ellos, su papá y el menor. ¿Puedo reiterar nada más, comisario, la cantidad de aprendidos hasta el momento en toda esta movilización que están haciendo aquí en la zona de Eusebio, allá en el TSJ? Por eso le digo, 50 nosotros estamos contabilizando y ahora después de estos nuevos incidentes que tuvimos, yo pienso que he visto que es una buena cantidad, yo pienso que llegamos a los 70, 80. ¿Comisario, no saquearon aquí los locales? ¿Ya teniendo en cuenta que hay un subo de plantación de servicio y otros locales? Lo que tuvimos, una novedad fue, por ejemplo, acá una cuadra, una farmacia se rompió su vidrio, pero no sabemos si se robó con intención o durante el confrontamiento que hubo. Acá una cuadra sobre el médico del Chaco. Muchísimas gracias, comisario. Entonces, lo que está mencionando el comisario Feliciano Cáceres, compañera, respecto al trabajo que están haciendo aquí en zona de Eusebio Ayala, choferes del Chaco, en cercanías del TSJ, cerca de mil efectivos policiales están desplegados aquí luego de las manifestaciones que se están realizando, o se estuvieron realizando anoche, continuó la madrugada. Ahora ya la circulación está totalmente habilitada, pero nos decía que son inteligencia y no descartan que puedan volver los manifestantes en algún momento del día aquí en cercanías del TSJ para continuar justamente con estas movilizaciones que ya arrancaron ayer y que denuncian un presunto fraude electoral en las elecciones nada más del domingo pasado. ¡Gracias!